Y vamos con nuestro corresponsal en Puebla, Fernando Pérez Corona, para que nos dé un poco más de detalles de este operativo en la madrugada allá en Puebla. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Pues la información que tenemos es que la Secretaría de Marina Armada de México realizó un operativo en el fraccionamiento, la Vista Country Club, donde habría detenido a dos personas y asegurado por lo menos una docena de automóviles de lujo según versiones extraoficiales, vecinos y vigilantes del conjunto residencial más caro de la zona metropolitana de Puebla. Revenaron que unos 50 efectivos de la dependencia federal entraron por el acceso principal localizado sobre la vía Tiskayos y salieron por el arco que está en el periférico ecológico después de un operativo de casi tres horas. De acuerdo con la información, insisto, de manera extraoficial, ahí habría sido detenido el Pelacas, el que habría sido colaborador del Chapo Guzmán y que habría también secuestrado a Diego Fernández de Ceballos. Debo comentar que el tateo, el operativo, se llevó a cabo en una casa de este fraccionamiento, la Vista Country Club, que pertenece al exdiputado federal PRI, Alberto Amador Leal, quien ha admitido que es propiedad, bueno, propiedad de su esposa, y que esta residencia la empezó a rentar en noviembre y el contrato vencía hasta el mes de abril, es decir, en dos meses aproximadamente. Hasta el momento no hay información oficial que nos permita confirmar esto que te estoy informando, Mario, pero lo que sí es importante destacar es que el operativo que se llevó a cabo en la Vista Country Club, pues en ningún momento advirtió a las autoridades locales, municipal y estatal, como lo reconoció este mediodía el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosa. Mi información desde Puebla. Ya, Fernando, este exdiputado, Alberto Amador, ¿tiene algún cargo actualmente? Sí, claro. Actualmente es delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Veracruz, y de acuerdo con su currículum, pues, entre otras cosas, ha sido secretario general del CIE. Ya. Muy bien, Fernando, pues vamos a estar pendientes, ya lo decíamos aquí, que se dé una confirmación oficial, alguna conferencia de prensa para conocer a ciencia cierta los detalles de todo este operativo. Te agradezco mucho, Fernando. Que pases muy buenas tardes. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.